Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Noticinales. Noticinales, el noticiero que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Los invitamos a que compartan esta transmisión con sus familiares y amigos. Paula me acompaña en el estudio y es la que estará monitoreando las redes. Ustedes pueden mandarnos sus comentarios y opiniones al respecto. Paula los estará leyendo en la transmisión. Hola Camilo. Hola a todas las personas que nos ven en esta noche. Bienvenidos a nuestro espacio de Noticinales. Cuéntenos en Facebook desde donde nos ven. También pueden vernos a través de nuestra señal de FENASCOL Digital en digital.fenascol.org.co. Allí podrán ingresar y ver asimismo las emisiones posteriores a esta. Y en la parte superior derecha encontrarán una señal en rojo que dice en vivo. Allí también podrán seguirnos. Podrán ver esta transmisión. De igual manera, esperamos sus opiniones, sus comentarios en el Facebook Live, los cuales estaremos comentando más tarde. Vamos a ver cuántas personas están conectadas con nosotros en este momento. Tenemos 97 personas. Esperamos que puedan ser más y que sea algo muy positivo esta emisión de Noticinales. Noticinales, wake up. Hola, buenas noches a todos y a todas quienes están sintonizados con nosotros hoy en Noticinales. Un saludo para Camilo, un saludo para Paula también. Gracias por acompañarnos en esta noche. El día de hoy tenemos un tema supremamente importante Hemos invitado a un líder de la comunidad sorda, un líder que se encuentra en la ciudad de Medellín Es probable que ustedes ya lo conozcan, lo vamos a dejar que él se presente, nos cuente su seña personal Y también nos diga su nombre Vamos a tener un espacio de hoy de entrevista en el cual vamos a estar hablando de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Esta Convención de la ONU Muchas veces las personas con discapacidad no tienen claridad acerca de este instrumento que hay Que nos sirve para hacer incidencia Pero resulta que como no se conoce, como muy pocas personas sordas lo conocen Pues no se sabe cómo hacer esa incidencia Así que hoy haremos transferencia de conocimiento Para que la comunidad sorda pueda conocer acerca de qué se trata este informe paralelo El informe Sombra también Acerca de la implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Adelante, preséntate por favor Hola, un saludo para todos Un abrazo también cordial para toda la comunidad sorda del país Que está por todo el territorio colombiano También en las islas, en San Andrés Muchas gracias a Henry, a Fenascol por la invitación que me hacen de estar aquí en Noticeñales Un gran espacio, me presento Yo soy Anderson, esta es mi seña Anderson Valle Rúa Soy estudiante de Ciencias Políticas Y pues también he venido haciendo el trabajo de investigación sobre sordismo Y que he venido haciéndolo durante unos años Y que pues más adelante vamos a tener ese espacio pues de debate frente al tema En la Universidad de Antioquia también he estado trabajando sobre la evaluación de admisión Y pues ha sido el proceso que he venido desarrollando Saludo para todos Muy bien, Anderson, muchas gracias Gracias por la presentación Hoy nos vas a estar acompañando en este segmento En el cual vamos a estar hablando de la convención Algo que es supremamente importante Ya tenemos más personas sintonizadas Tenemos 107 personas viéndonos Y varios de ellos seguramente se preguntarán acerca de ¿Qué es la convención de los derechos de las personas con discapacidad? Queremos que nos dejen sus preguntas, sus comentarios Si conocen o no también la convención Mientras vamos hablando con Anderson Acerca de este tema Anderson, quedo abierto a tus preguntas Sí, pues realmente Podemos ver que muchas personas desconocen o ignoran toda esta problemática Esta situación en torno a lo que es la convención Es algo que genera mucha expectativa Y que la convención está ligada a la ONU Quien la desarrolló desde el año 2005 Y que trata de la convención de derechos para las personas con discapacidad Es decir que esta convención Tiene implicaciones en que todos los países que hacen parte Los países parte de la misma convención Estados parte Pues ellos deben de estar tratando temas de lo que es la paz, la economía, el avance mundial Y que deben de implementarse en su desarrollo de cada país, en su territorio Por ello, dependiendo de cualquier situación que suceda dentro del país, del territorio Que pueden ser pues diferentes casos Por ejemplo, de vulneración de derechos Como son en Venezuela Trayendo un ejemplo a colación El tema de la dictadura que se lleva por el presidente Maduro O otros problemas que también puede uno encontrar Frente a situaciones de violencia Y que eso pues hace que Que también Se busque cómo atender desde la ONU Esos casos Para que así mismo A través del diálogo y la concertación Pues se puedan atender Y que todo esto es lo que se recoge dentro de la misma convención Para que los Estados partes puedan cumplir lo que en ella está establecido Entonces Teniendo en cuenta lo que la convención habla Y los conceptos La coherencia que debe de tener como tal La convención Pues vemos también diferentes casos Que deben de ser acorde a las situaciones que vive cada territorio Por ello Pues es importante tener esa explicación Y que como personas sordas Traigamos pues al debate El tema de la discapacidad auditiva Que sabemos que Dentro del mismo espacio No solamente es enfocándose En el tema de la audición Sino también Cómo se enmarca La discapacidad En torno para que Nosotros entremos pues En esa En ese interrogante de la discapacidad Y que la misma convención Pues los lleva para que el concepto lo aclare Frente a la discapacidad Y nosotros tengamos pues una concepción más clara Un imaginario más claro De lo que implica Estar en En la convención Dentro de Del mismo documento Y así también tener mayor claridad ¿Cierto Henry? Sí, así es Anderson Muchas gracias Pues también por comentarnos Tu opinión La verdad es que La convención de la ONU Es un instrumento Que para nuestro país Desde la constitución Política colombiana Cuando se firma Esta clase de instrumentos Como la convención Que se firmó acá en Colombia En el año 2009 Después entra en la ley 1346 Y esto implica Que cuando se firma Debe entrar en un orden constitucional Que el gobierno la acepta Y está obligada A tener que adoptar Los artículos que allí se enmarcan Cuando se dice que los acepta Es decir que los respeta Los acepta Los adopta Para todos los diferentes Estamentos y situaciones Organizaciones de personas Con discapacidad Y demás contextos Donde inicia también La exigibilidad De los derechos Sin embargo Pues es triste Para nosotros Ver la situación Que el gobierno Firma La convención Hay muchos artículos Algunos se cumplen Pero muchos de ellos No se están cumpliendo Por ejemplo Vamos a mostrar Una situación particular Con este primer artículo Vamos a ponerlo en pantalla Para poder entenderlo Este se trata Acerca de la accesibilidad Y este artículo Que va a salir en pantalla Ustedes lo están viendo allí Y este artículo Habla acerca De las barreras Con las que se encuentran Las personas con discapacidad Las personas sordas Para el 2016 Cuando se hizo El examen Por parte De el comité Allí en la ONU Se le dieron Unas recomendaciones A Colombia Como estado parte Ustedes lo ven allí Es el artículo Número 9 Titulado como Accesibilidad ¿Qué pasa? En ese momento El comité Sobre los derechos De las personas Con discapacidad Le dice a Colombia Como estado parte Que debe cumplir Con la accesibilidad Y debe hacer Un plan nacional De accesibilidad El gobierno colombiano En este momento El gobierno a cargo Del presidente Iván Duque Debe desarrollar Está desarrollando Su plan de desarrollo Valga la redundancia Y en ese plan De desarrollo El gobierno De Iván Duque Se compromete A aceptar Esta situación Sin embargo Vamos a tener Próximamente Un cambio de gobierno ¿Y qué pasa Con el plan nacional De accesibilidad? Aún no ha salido Y me pregunto yo ¿La comunidad sorda En general Las personas Con discapacidad Conocen acerca De estas recomendaciones Que dio el comité? Es muy importante Que se conozca Acerca de esta clase De situaciones A través de esta transferencia De conocimiento Para que la comunidad sorda Pueda saber De esta clase De situaciones Apropiarse De este conocimiento Empoderarse Y a su vez Llevar a cabo Una incidencia En las regiones Donde viven Y esta incidencia Tiene que ver Con la accesibilidad ¿Qué pasa? Que nos encontramos Todavía muchas barreras Por ejemplo Algo que ustedes Estuvieron trabajando Acerca del acceso A la universidad A la educación universitaria A la educación superior Tuvieron que hacer Tuvieron que hacer Ese plantón Para que se lograra Allí en Medellín Pero ¿Qué sucede En el resto De las regiones? Y es que Precisamente Cuando se da Esa recomendación De accesibilidad Teniendo en cuenta El artículo 9 9 Se tiene que tener Eso presente Hacer más movilización Más incidencia Para que eso se cumpla O Cuéntame ¿Qué opinas tú Anderson? Correcto Hay mucha claridad Al respecto Y precisamente Es lo que nosotros Estamos comentando Que de pronto Algunos dirían Pero es que Es confuso La posición de Anderson Porque antes Estaba hablando En contra de la discapacidad Y ahora Está hablando De este tema acá Lo que pasa es que Tenemos que enmarcarlo En el tema de derechos Y de ahí es la importancia De todas las implicaciones Y todos los tratados Que trae la convención Y que de ahí es de donde Nosotros vamos a darnos cuenta Que la misma ONU Establece la convención Para que se dé Una obligatoriedad Al Estado colombiano Para que cumpla Y aplique Todo lo que las personas Con discapacidad requieren Es algo que Pues yo Yo les comento Que Hay casos Situaciones Que no sé Más adelante Cómo pueda Cómo pueda Ir desarrollándose Y que La ONU Empiece a llamar A los Estados Parte Y llama también A las organizaciones De la sociedad civil Para desarrollar Un informe Paralelo Que es lo que Se hace Con la población Con todos los ciudadanos La sociedad civil Los habitantes Colombianos Que hacen parte De esta convención La ONU Pide el informe De parte de ellos De cómo perciben Y cómo han visto El cumplimiento De lo que está Enmarcado en la convención Y también Lo que entrega El gobierno Para hacer esa comparación Y darse cuenta Cómo se está desarrollando Por ejemplo El INSOR Que es una entidad Del Estado Presenta las actividades Y todos los programas Que ha desarrollado También como el INSI Y otras entidades Que también son del Estado Pero FENASCOL Como sociedad civil Puede por ejemplo Manifestar que están Desacuerdo con alguna actividad Que ellos digan Que han realizado Pero realmente No ha sido así Entonces De verdad Que es muy valiosa La incidencia Que se hace Desde la federación Como sociedad civil Y porque es una incidencia Política Que debemos hacer Y que se trabaja Pues en torno A este A este informe Paralelo Estos cuestionamientos Que se le hacen Al Estado Que muchas veces No tienen respuesta A ello Pues son exigencias Que la misma ONU El comité Que vigila El cumplimiento De la convención Pues hace ese llamado Para que ellos Tomen medidas Sobre el asunto Y empiecen a trabajar En ello Entonces Son cosas que nosotros Anhelamos Que queremos tener Que ojalá La accesibilidad Sea plena Que tengamos acceso A todo Libertad De estar en muchos espacios En contextos políticos Económicos Culturales Y demás Que así como nosotros Podamos acceder Plenamente a todo Ustedes quieren Que eso suceda ¿Cierto? Entonces tenemos que Ponernos a trabajar En este tema Trabajar todos Y también hacer ese trabajo Desde la investigación Desde la academia Empezar a concertar Entre partes Y revisar también Las estadísticas Los datos Que tengamos Y también Tener registros De esas entrevistas Para así mismo Tener una conclusión Y hacer la incidencia Al Estado Para que así mismo Podamos tener Un espacio De concertación Con la sociedad Y así tengamos Espacios de libertad Y trabajarlo Pues como debe ser Hay que llevar a cabo Trabajo de formación A través de talleres De otros procesos Todas las evidencias De nuestra comunidad Que pasó acá ¿Qué pasó acá con la universidad De Antioquia? ¿Por qué nosotros Hicimos ese plantón Para exigir A la educación Para exigir Que se abriera el espacio A la educación superior? Nos basamos Sencillamente En la constitución ¿Por qué? Porque el Estado Está obligado A que como la universidad Es una universidad Pública Debe garantizar Esas adaptaciones A la sociedad Y no lo estaba Llevando a cabo Entonces No había coherencia Al respecto Y por eso Nosotros empezamos A hacer ese trabajo Esos talleres Para que se realizara Un proceso de formación Y que precisamente En este espacio Como Noticinales Se está aprovechando Para formar a todos Henry ¿Tú también ¿Qué piensas? ¿Cómo ves ese imaginario De trabajo Articulado Y en conjunto De toda la comunidad Sorda Trayendo las solicitudes Y las peticiones Que tenemos que hacer Para llevarlas En un proceso De incidencia Hacia el Estado Porque yo sí Me apunto Y de ahí estoy listo Para hacerlo O sea ¿Quiénes son los que Van a participar En esto Henry? Y estoy totalmente De acuerdo Así es Aquí Lo importante Es que En ocasiones Se piensa Y se dice Bueno ¿Pero qué es FENASCOL? Bueno FENASCOL Muchas personas Lo ven como Bueno Es el La federación Que asocia Las asociaciones Que federa Las asociaciones Del país Ya Pero dentro De la misión Y la visión De FENASCOL Está la defensa De los derechos De las personas Sordas Y es Cualquier persona Sorda Sea niño Joven Adulto No solamente Es trabajar Con las asociaciones Que las estamos Federando actualmente Sino Es trabajar Con todos Esos líderes Y lideresas Que hay Hacerlo De manera unida Y lógicamente Pues Existirán Las personas Ollentes Personas Sordas Que tengan Una filosofía Diferente Que piensen Diferente Sin embargo Lo que se busca Es mantener Esa misma Identidad De la comunidad Sorda E ir en pro De los derechos De las personas Sordas Por ejemplo Cuando hablamos De la licencia De conducción Que lo vamos A mencionar Justamente más tarde Pues existe Todavía ese afán ¿No? Y cuando decimos Bueno Licencia de conducción Educación Trabajo Y son muchos Otros aspectos En los que tenemos Nosotros Que estar pensando Para lograr Esa garantía De los derechos De las personas Sordas Ahora Vamos a mostrar Otro de los artículos Que allí Se encuentran A los cuales Se les llamó La atención Al estado Colombiano Esta es la recomendación Que se da Sobre el artículo Número 23 Aquí Este comité Le recomienda Al estado Parte Que haga Esta observación Sobre la Accesibilidad Lo que hablábamos Del plan nacional De accesibilidad Que debería incorporarse Dentro Del plan nacional De desarrollo Y aquí Esta recomendación También está Dentro del artículo Número 35 Que ustedes ven aquí Nuevamente Se le hace Esta recomendación Al gobierno A este gobierno Y dice Que pasa con la accesibilidad De hecho Ustedes lo ven acá En la imagen Denme un segundo Porque voy a tomar El otro artículo Y se trata De accesibilidad En diferentes espacios Entonces La accesibilidad A la información A la comunicación Algo que las personas Sordas Viven todos los días Y que se enfrentan A múltiples barreras Y también Este mismo comité De la ONU En ese Sobre el artículo 57 También hace Otra recomendación En este artículo 57 Se le recomienda Al estado Que adopte Medidas Para asegurar Esa accesibilidad En el sector salud Miren que Viene Desde la misma ONU Cuando habla Acerca de los Diferentes aspectos Que hay en el sector salud Hay otro Que es el 78 Y ese artículo 78 La recomendación Que se da allí Es sumamente grave Porque La ONU Aquí le está diciendo Al gobierno colombiano Que debe tener Presentes Todas esas Recomendaciones Que se han dado Previamente Y a su vez Debe Traducir la información A la lengua de señas Debe también Entregarla en formato Braille Y otro tipo De formatos Accesibles Idiomas O formatos Accesibles Y es algo Que nosotros No estamos viendo Hasta el momento ¿Dónde está Esta información Para la comunidad Sorda? Y es algo Que viene Desde el 2016 Seis años Seis años Seis años Con esta recomendación Y que todavía No ha llegado Entonces Si gobierno No lo ha hecho Nosotros nos vamos A esforzar Por hacer esta transferencia De conocimiento A este respecto ¿Para qué? Para que la comunidad Sorda pueda hacer Este tipo De incidencia Para que podamos Trabajar de manera Unida En este momento Los diferentes Colectivos De personas Con discapacidad Discapacidad sensorial Física cognitiva Están trabajando En este informe Paralelo O también Algunos lo llaman Informe sombra Este informe sombra ¿A qué hace referencia? ¿Por qué se le llama así? Porque Gobierno nacional Los gobiernos De todos los estados Partes Hacen sus propios informes Donde generalmente Hablan acerca De que Están cumpliendo Efectivamente Con lo que se estipula Allí En la convención Sin embargo Nosotros Como sociedad civil Presentamos también Nuestro propio informe Y estamos mencionando Si se cumplen o no Y en qué aspectos No se está cumpliendo Con lo que se espera Allí De la convención Y esto se le envía Al comité revisor De la convención Allí en Suiza Cuando esto se revisa Pues se recoge Por parte De la sociedad civil Y ellos allá Entonces lo revisan La ONU Llama Primero Escucha A la sociedad civil Luego trae a gobierno Se desarrolla Ese debate Gobierno Debe revisar Esa clase De situaciones Que El comité Le está recomendando Que tiene que implementar Que tiene que corregir O que tiene que trabajar Por lo tanto Es algo que tenemos Que proyectar A futuro Acerca de cómo Vamos a trabajar Bueno es correcto Además que es muy importante Ese trabajo Articulado Hay que tener estrategias ¿No? Una es trabajar Pues pensar Como comunidad sorda Si queremos hacer Una movilización Que genere cambios Pues eso entonces Debe hacer un llamado O sea implica un llamado En que todas las personas Sordas del país Empecemos a trabajar Pues a través de los colectivos Que hay Nos organicemos Pueden ser A través de las fundaciones De las organizaciones sociales De personas sordas Y empezamos a debatir A discutir sobre el tema Y sobre los diferentes derechos Si se están cumpliendo o no Hacer esas propuestas Para presentárselas a FENASCOL Porque FENASCOL Estaría encargado De pues coordinar Que hayan representantes De cada uno De esos sectores del país Y que traigan las propuestas Y que pues es muy importante Tener en cuenta algo Y es tener también Apoyo jurídico También personas sordas Que hayan hecho investigaciones Al respecto Por ejemplo De situaciones En salud En política En otros sectores Pues más Contextos también Que hayan sido Casos de vulneración De derechos Y pues también Obviamente Desde la Federación Mundial De sordos Porque debemos de hacerlo De esa manera Organizada Incluyendo la academia Que se implica Por ejemplo A la Universidad de Gallaudet Porque también La academia es importante Que esté participando En este espacio De política Y de incidencia Que debemos hacerlo Todos en bloque De esa manera La ONU va a tener Una evidencia O un contraste De lo que está sucediendo Porque podemos ver Por ejemplo Que Brasil Lo está desarrollando Que en Alemania Se convocan también A encuentros Que tienen que ver Con el tema De los derechos A través de la ONU Y se hacen Esos congresos Que la verdad A mí me atraen muchísimo Porque son personas sordas Que hacen esos estudios Que a través de la tecnología Y demás Dan ideas Y que desde La Federación Mundial De sordos Fortalece eso Y que aquí en Colombia Pues está FENASCOL Que necesita ese cimiento Para que se dé El reconocimiento Para toda la población Y sigamos avanzando Porque yo cuando observo La situación del país Colombia está muy alto En su nivel En su trabajo Pero necesitamos Seguir avanzando De ahí que sigamos Invitando a otros sectores Por eso insisto En el tema de la academia Como se hace Con la Universidad de Gallaudet Y que así mismo Se tenga en cuenta Esas posiciones De sordedad De querer dar Esa proyección De identidad sorda Y se trabaje En conjunto Como un colectivo Así mismo Se va a poder Construir este documento Estructurarlo muy bien Revisarlo Y mirar si se están Dando cumplimiento O no Y de lo contrario Pues ya entrar A la movilización Que debemos hacer Pero es importante La formación Tener en cuenta Pues los procesos Porque yo sé Que en Colombia Hay muchas posturas Diferentes posiciones Que son respetables Porque todos vivimos En diferentes contextos Pero tenemos Un mismo fin Un mismo objetivo Que debemos Trabajarlo en un proceso Como tal Así es Anderson Excelente Esa invitación Y esa planeación A seguir trabajando Hacia futuro Que tú estás haciendo Es sumamente importante Algo que La comunidad sorda Tiene que apuntarle Y es A esa garantía De derechos A que se equiparen Nuestros derechos Pero bueno Vamos a parar En este momento Este segmento Paula nos va a comentar Qué es lo que hemos visto En los comentarios Creo que ya hay Como unas 170 Casi 170 personas Cuéntanos Paula Qué han encontrado Así es Henry Y es que Hemos estado Viendo acá En los comentarios En las redes sociales Pues nos están contando De dónde viven Tenemos gente De Cali De Barranquilla De Medellín Déjenme ver Desde Sogamoso Boyacá Un saludo Para quienes nos están viendo En las diferentes ciudades Del territorio nacional Vamos a resaltar Un comentario De una persona Que se hace llamar John L.S.C. Y que nos comenta Acerca de La comunidad sorda La situación Que ve de la comunidad De que la comunidad Busca ese Reconocimiento De la lengua De señas Busca ese Estatus de la lengua Pero que muchas veces Las entidades No lo ven así Y que se debe Buscar hacer ese trabajo Para que Exista ese reconocimiento Ahí está Henry Perfecto Gracias Paula Esperamos entonces Que como comunidad sorda Como ya lo estaba mencionando Anderson Desde todas las regiones Podamos recoger Las situaciones Que están ocurriendo Para que Esto nos sirva Para ese trabajo Y que lo podamos Seguir haciendo Como Anderson Lo mencionaba Seguir trabajando En todas las regiones De manera mancomunada Más adelante Seguiremos hablando Acerca de Este tema Muy bien Entonces Ahora Le doy paso A Camilo Para el siguiente segmento Gracias gente Ahora Vamos a ver Los diferentes Emprendedores Que nos han enviado Sus videos Para conocer Sus productos Miremos Hola Mi nombre es Yuri Mi seña es esta Vivo en Armenia Quindío Y mi emprendimiento Es de tortas Pueden ingresar A mi Instagram O Por este Whatsapp Hasta luego Hola Gracias por estar aquí Cuéntanos ¿Quién eres? ¿En dónde vives? ¿Y de qué se trata Tu emprendimiento? ¿Qué es lo que se trata? 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 Son venta de estos artículos de ropa Enfocados en la lengua de señas Como principal objetivo Es una tienda virtual Cuéntanos ¿Cuáles son los productos Que las personas sordas Te han hecho pedidos? ¿Qué productos tienes? ¿Camisetas y algo más? Bueno, de los pedidos Que hemos tenido Sí han habido propuestas nuevas Pero en general Han sido más que todo Camisetas Y sacos También Sudaderas Tanto uso como pantalón Pero más que todo Camisetas Y usos de capucha Con la imagen impresa ¿Tú misma Haces los diseños? Bueno, para contarles Sí hemos tenido varios pedidos De personas sordas Y también de personas oyentes Pero en el caso De las personas oyentes Son mucho más Las que nos piden Les interesa mucho Pues los oyentes Les interesa la lengua de señas Para los sordos Es algo que Bueno, ya lo sabemos Y pues sí Hay algunas cosas Pero pues es algo interesante De lo que pasa Yo trabajo con una compañera Es una gran amiga Es una artista Yo también soy artista Pero no tan buena como ella Ella es muy buena En lo que hace Y las dos hablando Es que surgen las ideas ¿Qué es lo que pasa? Uno ve que las personas Usan ropa con palabras en inglés Se ve bastante O de otros idiomas Entonces pensando en esto Queríamos tener un impacto Y la difusión de la lengua de señas No solo el alfabeto Sino la lengua de señas Como tal Entonces unimos ideas La lengua de señas Es muy simbólica Por ejemplo Esta que tengo puesta Que es dinosaurio Así es que se creó Y así es que vamos Trabajo con mi compañera En este emprendimiento Con tu compañera Han hecho promoción De su emprendimiento Pero ¿Cuál es su seña? Claro que sí La seña es Todo en señas Es esta El nombre es Todo en señas Todo en señas Qué bien ¿Algo más que quieras decir? Sí, gracias En todo en señas Lo que queremos Y nuestra visión Es que la lengua de señas Se difunda Que todas las personas La entiendan Y así nos podamos Comunicar Eso es nuestro sueño Que se difunda Por sí la seña Que le pusimos Lengua de señas Para todos Nosotras queremos Seguir creciendo En este proyecto Que ustedes nos puedan Apoyar Pueden seguirnos En Instagram No en Facebook Ni en Whatsapp Sino en Instagram Por los mensajes internos Con mucho gusto Los entenderemos Nosotros queremos Es quitar barreras Y que todo sea Más accesible Ok, muchas gracias Ya se nos acabó El tiempo Muchas gracias Y qué buen emprendimiento Gracias a ustedes Por invitarme Y pues el trabajo Que hace Penascol Con estas publicaciones Es excelente Ojalá continúen Gracias Harold Pedraza Fotografía Un cordial saludo Para toda la comunidad Sorda En Colombia Mucho gusto Me presento Mi nombre es Harold Mi seña es esta Y soy un fotógrafo Profesional Uso la herramienta Que ven acá Si ustedes necesitan Un fotógrafo Y la comunicación Con las personas oyentes Es difícil Comuníquese conmigo Que soy una persona Sordo Y uso lengua De señas colombiana ¿Qué clase de fotos hago? ¿Se puede con modelos? Claro que sí Con diversidad De modelos Miren estos ejemplos Miren estos ejemplos Si ven, con diversidad de modelos, también para matrimonios, para mascotas, para parejas, al aire libre, diferentes fotografías. Si están interesados, pónganse en contacto conmigo y con mucho gusto los atenderé. Hasta luego. Harold Pedraza Fotografía ¡Wow! Aquí ya vemos todos los emprendimientos de las personas sordas. Fotografía, video, todos los diferentes emprendimientos. Así que ya saben, si los necesitan, pueden contactarlos. O si ustedes venden ropa, moda, cualquier otro tipo de servicio o producto, nos lo pueden dejar a través de este correo. Noticenales, arroba, fenascol.org.co, nos envían su video y a su vez saldrán en nuestra pantalla, en nuestra señal. De la misma manera, si quieren conocer los otros emprendimientos que ya salieron en las emisiones pasadas, podrán ingresar a digital.fenascol.org.co Y al entrar allí, en la parte de abajo, encontrarán los diferentes videos que nos han enviado nuestros previos emprendedores. Ahora, Camilo, creo que ha llegado ese momento de saber cuántos más están conectados en este momento. Ya ha subido el número, ¿no? 201 personas conectadas en este momento con nosotros. No se desconecten, no nos abandonen, porque viene un tema muy interesante y muy importante que sé que todos han estado esperando. El pasado miércoles 6 de abril, en cuanto a la licencia de conducción, ustedes ya saben que hemos estado haciendo diferentes movimientos e incidencias al respecto. El miércoles hubo una mesa de trabajo donde participó el ministro de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y desde Fenascol un comité, donde estuvo a diferentes líderes. Entre estos estuvo Daniel Ocampo. Quisiéramos tener más información, miremos. Hola, un gran saludo para todas las personas sordas. Gracias, Henry, por dar esta información y la necesidad de dar un poco de contexto en cuanto al Ministerio de Transporte. Quiero contarles, en pasado miércoles a las 2 de la tarde, lo que pasó. Sandra, Henry, José y yo asistimos. Hay una persona que estaba ocupada y no asistió. Esta reunión fue también virtual y se tomaron varias discusiones al respecto. Ustedes ya han visto que antes en Noticienales Sandra explicó la situación sobre el borrador que se publicó. Y hay un tema con la ley 769. Eso es del Código Nacional de Transporte. ¿Qué obedece a esta ley? En el texto de esta ley, el artículo 21, hay algo que nos sorprendió a los asistentes, a nosotros los que estábamos allí, los que les mencioné antes y estábamos a la defensiva. Vimos que el artículo 21, la verdad, no es adecuado. Porque hay un concepto que dice que es limitación física. El equipo jurídico del ministerio tomó este artículo y lo incluyó. Y es por eso que dice que hay que tener un examen continuo, un examen físico continuo. Nosotros revisando este artículo nos damos cuenta que no. Ellos piensan que deben estar, pero la limitación física es solo como problemas de extremidades. Pero ellos creen que todas las discapacidades están allí, como sordos, ciegos, etc. Que este es el concepto y fue una discusión y nosotros pensamos que no, es algo realmente aparte. Nosotros tenemos una discapacidad auditiva. Este artículo 21, la ley 769, la verdad es que no menciona nada de discapacidad auditiva, pero sí lo pusieron en el borrador. Hicimos este aviso que dice que es una limitación física, pero no auditiva. Es por eso que debe hacerse un examen continuamente, un examen físico. Y el equipo jurídico interpretó que las personas sordas también tenían que hacer, pero están equivocados. El artículo 21 no corresponde. Nosotros proponemos que quiten este artículo porque el concepto no es adecuado. Es importante investigar y compartir información, conceptos técnicos al respecto. Penascol hizo la solicitud del INSOR y pues el INSOR, siendo una entidad del gobierno, pues hizo la explicación y efectivamente estaban en la misma posición que nosotros. El viceministro dijo que más adelante íbamos a ver qué pasaba. Pues ya después Sandra va a dar una explicación al respecto. Entonces, pues nosotros proponemos que quiten este artículo 21 y también que no se aplace más el tema. Nosotros ya lo hemos dicho. La licencia debe ser para los dos, tanto para transporte público como privado. Y ellos dicen que para las personas sordas, pues toda la nivelación que hay, se uno en adelante, que es para privado. Nosotros sí, pero también es importante el público. Ellos dicen que es enfocado en transporte privado y que el proceso va en el transporte público. Pero nuestra postura es que son los dos, tanto público como privado. Fue también otro requerimiento que se les hizo. Y pues en el borrador de la resolución dice que es C1 y pues bueno, que está en proceso. No es fácil, todavía tienen este pensamiento. El equipo jurídico ha sido un poco complejo de, pues que tiene que ser a través de la ley. Claro que sí, pero pues esta ley no se aplica. Menos mal estuvimos ahí participando para tener como estas evidencias y decir como los argumentos. Nosotros hicimos estas propuestas de quitar el artículo 21. Y también el tema de un requerimiento adicional de hacer los exámenes, que no, que eso no puede ser, porque pues que quiten la mirada médica. Y pues ya hicimos esos requerimientos. Entonces más adelante esta explicación la dará a Sandra de un contexto de lo que pasará más adelante. Muchas gracias a todos. Sí, como nos dice Daniel y nos estuvo explicando, ahora tenemos en vivo a Sandra, que nos va a dar un poco más de contexto sobre el proceso de la licencia de conducción. Adelante, Sandra. Hola, muy buenas noches para todos, para toda la comunidad sorda de Colombia. Agradecemos la invitación desde FENASCOL a Noticienales. Y pues como ustedes pudieron ver, con Daniel hemos estado en la participación de estas mesas de trabajo. El día miércoles tuvimos una con el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, también con FENASCOL, con Henry Mejía y el Comité de las Personas Sordas que estamos liderando este proceso. Entonces, como decía Daniel, nosotros tenemos una posición desde FENASCOL y desde el comité. Hemos estado hablando sobre este documento. FENASCOL ha llevado muy claros los argumentos sobre la licencia de conducción y el derecho de las personas sordas a acceder a ella. Ellos estaban viéndonos desde una discapacidad física y desde el déficit. Entonces, lo que se hizo es que se pudiera quitar esto de esta resolución borrador. Tenemos una reunión de nuevo donde vamos a sentarnos, vamos a tener un cronograma, unas mesas de trabajo, donde vamos a hablar y vamos a acordar con el Ministerio de Transporte, el INSOR, FENASCOL y el comité, vamos a dar aprobación a esta resolución borrador. Y se tiene que cumplir en un mes. Ya no queremos seguir dilatando este derecho y dijimos que en abril tiene que tenerse ya una solución al respecto. La comunidad sorda a nivel nacional está muy ansiosa y muy preocupada. Hemos recibido muchos mensajes sobre por qué no se nos da la licencia de conducción y qué es lo que ocurre. Son muchas las quejas de las personas sordas y nosotros los entendemos. Desde FENASCOL tenemos esa posición igual. Estamos yendo a estas mesas de trabajo y solicitamos que la licencia sea tanto para transporte público como privado. Nosotros entendemos la preocupación a nivel nacional. Obviamente se pierden oportunidades laborales por no tener la licencia de conducción y pues esto afecta obviamente la vida de las personas sordas. Igual el querer tener su vehículo privado y el no poder acceder a tener la licencia de conducción, el tener ese sueño de comprar una moto o un carro y estar esperando. Y llevamos muchísimo tiempo, por decirlo así, aguantando para que nos puedan emitir esta licencia. Entonces, desde FENASCOL, el Comité y el INSOR hemos estado mediando con el Ministerio de Transporte este tema. Esperamos que en este mes ya tengamos esa solución y dimos solamente este tiempo para hacer la aprobación al respecto. Muchísimas gracias. Gracias Sandra y también gracias a Daniel por el informe que nos acaban de dar acerca de la situación de la licencia de conducción. Y esto es para todas las personas sordas que nos están viendo y que están preocupadas por esta situación. Como Sandra lo comentó, lo que queremos con el Ministerio de Transporte es que esto salga pronto. Es muy probable que tengamos una reunión al finalizar abril, pero ya esperamos que para mayo tengamos una solución completa de esta situación. Pero, ¿cuál es la solución o qué se tiene que hacer? El problema es que está saliendo ese decreto y a su vez tiene un anexo que habla acerca de audiometrías, exámenes y otras cosas que tendrán que hacerse periódicamente las personas sordas. Entonces, esto es algo que nos preocupa sumamente y que requiere de mucha más incidencia. Ustedes saben que cuentan con el compromiso de Sandra, de Daniel, de José, de mí como Henry Mejía, de estar allí para que esto pueda salir para mayo. Si en mayo no ha salido, sabemos la preocupación de todos y que nos han dicho, pues vamos a hacer entonces un segundo plantón y vamos a ver. Pues pongámonos como plazo, mayo, para que esto pueda solucionarse. Gracias, Sandra, por lo que nos comentas y pues a todas las personas sordas que nos están viendo. Tengamos fe en que lo vamos a sacar y que lo lograremos dentro de poco. Muchas gracias. Sí, realmente esa es la verdad, lo que dice Henry. Así es, esperamos que sea el último paso de esta mesa de trabajo, esta reunión, esta concertación de todos los puntos y que realmente no se siga dilatando de esta decisión. Desde FENASCOL hemos estado enviando diferentes comunicados para que las mesas de trabajo se agilicen en pro de conseguir la licencia. A veces no nos responden, a veces sí. Entonces, por eso hemos llegado a estas mesas de trabajo a llegar a concertar. Decíamos que en caso dado que no hubiera, entonces íbamos a hacer un plantón. Hemos entrado en diferentes discusiones que ha dilatado el proceso y entonces, pues si no se diera, obviamente llegaríamos a un plantón. Pero pues dimos el mes de mayo como último plazo, esperemos que así sea. Yo quisiera preguntarle a Henry, porque es que pues algunas personas sordas me envían mensajes, quieren saber sobre la licencia de conducción, cuándo van a poder acceder a ella, porque pues algunas ya están vencidas, no han podido entrar o acceder al trabajo o a otras cosas. Entonces es muy importante tenerla. Nosotros continuamos y sabemos que vamos a seguir hablando con ellos. Obviamente, decimos que no va a ser al 2024. Vamos a continuar la accesibilidad, debe darse completa y como Henry ha explicado, ya tenemos este plazo final. Entonces, por favor, explicarles pues que ya hay este plazo y que no hay necesidad de pronto de seguir mandando toda esa información. Y es que eso que tú mencionas también es de ponerle un plazo final a esta situación. Es que, por lo menos vamos a mostrarlo, esta es mi licencia de conducción y mi licencia tiene una fecha de vencimiento. El 10 de enero del 2022. Aquí ya venció. Pero, por suerte, el gobierno nacional recientemente, teniendo en cuenta esta situación, no solamente con personas sordas, sino también con personas oyentes, expidió un decreto que menciona que se extienden por dos años más esas licencias que tenían ese vencimiento pronto. Así que, no hay necesidad de hacer ese tipo de renovación en este momento. Porque ya el gobierno lo sacó, está dentro de esa documentación oficial de gobierno. Así que, es ilegal que a ustedes los puedan requerir en el tráfico, pedirle su licencia, que se las quiten. Eso ya no se puede hacer porque el mismo gobierno ha dicho que se extiende por dos años más la vigencia de estas licencias de conducción. No tienen que renovarla, no tienen, por el momento, no hay necesidad de renovarla, de ir a los diferentes centros donde se hacen estos trámites. Perfecto, muchísimas gracias. Esa es la aclaración que queríamos para que las personas sordas estén más tranquilas. Bueno, nosotros sabemos que la fortaleza de las asociaciones está en el movimiento asociativo. Algunos han enviado sus videos. Las personas sordas están trabajando en pro de los derechos y muchos líderes sordos tienen proyectos y planes este año. Quisiéramos conocerlos. A nivel nacional, diferentes asociaciones han enviado sus videos. Entre ellos, la asociación de Popayán, Azopesor, también la de Azorcal, de Caldas y la de Caquetá. Miremos. Un saludo para todos. Me presento. Soy Claudia Girando. Hago parte de la Junta Directiva de Azorcal como vocal. Quiero informarles que el pasado 27 de febrero se realizó la Asamblea Ordinaria 2022. En lista contamos con 55 socios, de los cuales asistimos a la asamblea ordinaria 2022. 29 que se encontraban a paz y salvo con la asociación. Cumpliendo con lo establecido en los estatutos, pudimos dar inicio a la asamblea. Dentro del orden del día estuvo el informe de la vigencia 2021 a cargo de la presidenta Paula Giraldo, en donde se habló de las acciones, el trabajo, las estrategias y actividades de dicha vigencia, estando todo muy bien. Las actividades realizadas por los cuatro comités de la asociación como comunicaciones, cultura, formación, administrativo, quienes tuvieron como objetivo el fortalecimiento y promoción de la comunidad sorda, lo cual fue muy positivo. También el contador realizó el informe de los estados financieros, el cual fue muy bueno en temas de ingresos para la asociación. Se informó de un asunto de la DIAN al que se le dio solución, quedando aprobado el representante legal, dando un parte de tranquilidad para todos. También se eligieron a los encargados de los respectivos comités anteriormente, habían algunos oyentes a cargo, pero se realizó el cambio quedando solo personas sordas en estos comités. En el comité de comunicaciones, Víctor, en cultura, Jonathan, en formación, María Teresa, administrativo, Luis. Podemos decir que en términos generales fue muy positiva la asamblea. Y esa es la información que tenemos. Hasta pronto. Un saludo a toda la comunidad sorda de Florencia Caquetá y demás asociaciones. Como pudieron observar en las fotos y los videos de la asamblea ordinaria, en donde se dio informe y balance general del año 2021. Asistieron los socios y particulares, quienes fueron bienvenidos a la misma por si querían tener información o aclarar dudas respecto a la gestión o información contable de la asociación para la vigencia convocada. Información dada en la asamblea. Dentro de la asociación, el trabajo no ha sido fácil. Desde la Junta hemos trabajado, organizado la información del balance general, las zonas azules, donde vienen trabajando tanto afiliados como particulares, para que dicha información fuera verídica y clara. Además de contar con los soportes enviados de la DIAN y Cámara y Comercio, para que la información estuviera completa. También el contador diera su informe a los asistentes y estuvieran tranquilos respecto a esta información. Pronto prepararemos otro video en donde contaremos al respecto sobre las reinversiones que se han hecho desde la asociación, el proceso de las zonas azules y de parqueo en las plazas de mercado. Además, los cursos de lengua de señas, en general todas las líneas de trabajo de la asociación. Decir que desde la comunidad sorda seguimos trabajando unidos con el apoyo de socios y algunos particulares que elaboran en las zonas azules. Entonces, si desea saber cómo apoyar el fortalecimiento de la asociación, espero un próximo video. Nos vemos. Hasta pronto. Un saludo para todos. Hoy estamos desde las instalaciones de la alcaldía en un espacio con las diferentes secretarías, salud, educación, transporte y demás. En esta reunión estamos discutiendo sobre el acceso de la comunidad sorda a los diferentes espacios y la garantía de nuestros derechos. Proceso que hasta el momento no es de la mejor calidad. Por eso es necesario articular la legislación existente para que la comunidad sorda tengamos un acceso efectivo. Ya les informaremos los resultados. Continuamos en esta mesa de trabajo con las diferentes secretarías. Sabemos que estas discusiones no son un tema fácil. Debe ser un proceso claro, transparente, a fin de que sirva de guía o ruta de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero desafortunadamente no hizo presencia la Secretaría de Educación, el SENA, el ICBF, entidades que son nuestro objetivo porque necesitamos que sigan transformando sus procesos a favor de la comunidad sorda. Con este documento, nuestro objetivo es dejar evidencia clara de acciones y cambios que se deben realizar teniendo en cuenta la Ley 1618 a favor de las personas con discapacidad. Esperamos seguir en este trabajo en conjunto con la Secretaría de Salud, la Asociación de Sordos de Popayán y la institución educativa haciendo incidencia en las diferentes secretarías para que trabajemos unidos y logremos una real transformación y las políticas públicas se apliquen claramente a favor de las personas con discapacidad. Ojalá podamos darles más información en una próxima reunión. Gracias. Bueno, hemos llegado al final de Noticias Señales. Pero antes, Henry quiere darnos una información. Así es, Camilo. Gracias. Pues, viendo los tres videos de las asociaciones que nos enviaron, pues, hemos podido ver todas sus actividades y el trabajo que están desarrollando. Yo quiero resaltar el de ASOPESORP. Ese trabajo de incidencia que vienen haciendo con el Comité Departamental de Discapacidad y también con el Comité Municipal de Discapacidad. Porque es algo que tiene que hacerse en todas las regiones. Imitar ese ejemplo y trabajar con estos comités. Ojalá que otras asociaciones nos envíen sus videos y sigan trabajando de esta manera. Muchas gracias por enviarnos la información, por conectarse con nosotros hoy. Recuerden que dentro de ocho días no tendremos Noticias Señales. Estaremos en Semana Santa. Así que volvemos dentro de quince días. Les deseamos un feliz fin de semana. Gracias, Camilo. Gracias, Paula. Por acompañarnos. Gracias a ti, Henry. Y gracias a todas las personas que se han conectado con nosotros hoy. Hoy tuvimos doscientas diez personas conectadas en esta emisión de Noticinales. Por favor, recuérdenle a todos sus conocidos que a través de este espacio podrán conocer más información sobre la comunidad sorda. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.